¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, gordo! ¡Va a estar todo bien! ¡Fuera, te estoy hablando! Está prendido, Marina. Está prendido. ¡Ah, sí! Bueno, hola, hola. Muchísimas gracias por haber venido a toda la prensa. Les agradezco. Ya estoy empezando en un segundito. Es un segundito. Doctor Re... Doctor Re... Venga, venga, acérquense, por favor. ¿Está todo bien el tema de los papeles de los chicos? ¿Estás todo en orden? ¿Seguro? Un poco tranquilo. Perfecto. Bueno, ya arranco, arranco. ¡Ay, ay, ay! Los quiero. Los quiero mucho, los quiero mucho. Bueno. Bueno, ahora sí. Voy a empezar antes... ¡Ay, quiero ver a mi chico! ...que me interrumpa. Dios. ¡Ay, quiero ver a mi chico! ¡Hola, mi chico! ¡Hola, mi tesoro! Eh... Bueno, ahora sí. Voy a arrancar, Rosarito, por favor. Sí, sí. Bueno, llegó el momento. Estoy bastante nervioso, pero sobre todo emocionado. Porque este es nuestro sueño. Y el sueño de... de cielo, ¿no? Quiero decirles que este es un momento muy importante, porque vamos a dar un puntapié inicial a varias esperanzas. Hoy se abre una puerta a varias vidas que estaban encerradas en este lugar. En este lugar que era una jaula. En este lugar que era malvado. Ya no va a ser más así. Este lugar ahora va a ser el lugar donde ellos se van a sentir felices. Ustedes, ella y todos los chicos que quieran venir a este lugar van a ser felices. Es el momento de la esperanza, es el momento del amor, es el momento de que ustedes se estén viendo. Y elegir guardar un secreto es un derecho que nadie nos puede sacar. Nadie. A estos chicos los obligaban a robar. A estos chicos los maltrataban. A estos chicos los hacían sufrir. Escúcheme. Tal vez si le da el teléfono me escuche, no sé. Bueno. Bueno, ¿y él cómo está? Sí, sí. Yo tengo la plata, se la giro. Espere. Espere, antes dígale una cosa. Desele un feliz año nuevo. De parte de su hijo. Gracias. ¡Vamos! Este lugar escondió muchos secretos. Por un lado, a estos chicos, a estos huérfanos, les dio un techo donde vivir, donde descansar. Por otro lado, los maltrató. Les enseñó lo que no hay que enseñar. Pero ya no. Se los juro que ya no. Hoy, el hogar mágico, es un derecho para muchos de estos chicos. Para ustedes y para muchos más. Yo les prometo que nosotros, los adultos, les vamos a dar felicidad. Mucha, mucha felicidad. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo escribí. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Eso es todo. ¡Vamos! 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 Y este lugar es de ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Suba! 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 Es increíble Qué bueno quedó este lugar Es un caño Igual ustedes no la pasaron más No, la pasamos muy bien, eso es verdad Y alguna de tan bien que la pasaron se zarparon mal Callate Ustedes dos parecen la manada de monos con la que estuvimos en Amazonas Vos dos, pero... Les eduqué ¿Dice de qué, petiso? Mi nombre es Eugenio, no le digas petiso Qué bueno volver a estar todos juntos Sí Lástima que falta Cielo Cielo va a volver, yo la vi Estaba en el palacio de Cenicienta Aleli, yo también me imagino que Cielo debe estar feliz Pero no me la imaginé, yo la vi Bueno, todos lo vamos a ver, chicos O Nico no la está buscando Eso, eso, pero relajé ¿Por qué no conocen al chico nuevo? Es un bepi, es un cabo ¿Y él es el bebi? Él es, él es El bebi es un pantalmita como Cielo, ¿no? Bueno Un chiste, ¿eh? ¿Dónde está? De tarada, ¿eh? No se habrá ido a dar una vuelta Es re disperso el pibe Pero vengan que les sigo mostrando la casa Dale ¿Qué hay más? Toma ¿Algo más quieren? ¿Seguro? Seguro Bueno Otra vez acá, ¿no? Sí Sí, ya he extrañado esto Sí Sí, yo también extrañaba unas cuantas cosas Las jodas en el club de campo debes extrañar ¿O no? Sí Sí, eso también Igual después de un rato medio como que te cansa Y ahí es donde realmente valorás lo que te importa ¿Qué pasa? ¿Estás profundo hoy? Soy profundo ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quería decirles que empiezan los exámenes de nivelación Así que hay que prepararse para estudiar Sobre todo, bueno, ya sabemos, Mara A vos te cuesta un poquito más A Rama no le tengo que decir nada Pero sabemos que a vos te cuesta ¿Sí? No, no es por nada, mi amor Yo te voy a ayudar Estamos ahí para apoyarte y lo que necesites, ¿sí? Bueno, ¿todo bien? Sí Nico, ¿vos no hablaste con Rama? ¿De nada? ¿No? ¿De qué? De las ganas, de las ganas de empezar el colegio Que te viste que es muy ansioso Quieres ya, ya, ya empezar el colegio Está bien Bueno, igualmente en el tema no es Rama El tema sos vos, Mara, ¿sí? Recordáte lo que pasó en matemáticas Dos por tres, ocho me dijiste Y es seis No, me dijiste es seis Pero es un chico... Sí, no, igual Nico En las vacaciones estuvo estudiando bastante con un amigo de ella Ah, bueno, bueno, mejor Ahora querés repasar con Feli Yo te acompaño Sí, dale Sí, dulzura, hermosa, la más linda Vamos Vaya Vos quédate acá Sí Buenos días Buenos días Bien, veamos Gómez Agüín Lengua De Santo Biología Romero Ah, inglés Thank you Rinaldi Inglés Biología Geografía Química ¿Cómo venís? Con... 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 Con geografía y matemática, bien Pero no entiendo que vas a alguna mirada ¿Qué es esto que hay que traducir? Let it... Let it be Baby, baby Es una canción de los Beatles Yo algo entiendo Si quieres te pasó algo Cuando sepa... ¿Te vas a copiar? ¿Qué pasa, Rinaldi? No, le estaba pidiendo una goma a Romero Bueno, es su hoja, por favor Sí, sí, sí Para mi hoja era la hoja Sí, gracias Cuando me encuentro en tiempos de problemas Déjalo ser Inmenso Let it be ¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Mal, mal, mal Me fue mal Desastroso, güey, cosas Bueno, ya está Ya está, ya fue Vamos a salvar, ¿querés? ¿Qué? Lo mato ¿Qué? Lo mato Pará, pará ¿Qué te pasa? Estás loca, pará Sí, sí, no sé No sé por qué me pongo así Yo... No sé, tendría que matar la bujía ¿Por qué no? Porque no somos novios Porque no hay celos Porque no hay nada No No, ya está Deja que fluya Sí, que fluya Melody Tía govedosa, güero Disculpe, la chacra en la escondida Ahí, a 100 metros La casa de la tranquera verde J.R. Suicido 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 When they say it's over Si it started at the park Use the chill after dark Tanto lío Pa' sacar una foto, ¿no? That's when we fell apart ¿Qué es una publicidad? ¿Qué es una publicidad? Eso me dijeron ¿Y usted? ¿Qué anda buscando por acá? No, esta es la casa de mi abuelo Disculpe Me voy Gracias Unas facturas Para que coma Tiago Tiago, pero no hace falta Está bien Genial Tiago, escúchame Estamos terminando nosotros acá Yo te puedo pagar un alquiler O lo arreglamos de alguna forma Pero por favor te lo pido No nos cortes ahora No, está bien Está bien, sigan Yo quiero ver algo Nada más Gracias Pasa Como si fuese tu casa, Tiago Adelante Un clásico, ¿no? El disco, Diego Gris Es divina la película Sí Sí, está Está muy buena No, no No la vi Ah, entonces no viste nada Melody Perdóname que entré así Lo que pasa es que el Toilet del Motorhome se rompió ¿Puedo usar el de acá? Sí Sí Dejame ver si está en condiciones Para que lo uses Porque Fíjate Bueno, no será el del Giriton Pero lo puedo soportar Gracias Gracias Tiago, si escuchás el mensaje Llámame Quiero saber cómo estás Chau Qué raro, ¿no? Esto Ah, bueno Viene con room service incluido Gracias Cantás muy bien, Melody Gracias ¿Vivís acá? No No, no, no Yo soy de capital ¿Vos? De capital también Pero vivo en California Ah, California San Diego Los Ángeles Long Beach ¿Por ahí? Sí, sí Todo por ahí Viajo mucho por mi trabajo Melody Atenta con el último cambio Sí, ahí voy Bueno, las últimas fotos Y dejo tu casito Gracias Esperá Esperá un segundo ¿Qué quedamos? En que termino las fotos Y me voy ¿Cómo te llamabas? Tiago ¿Apellido? Bedoya Abuelo ¿Melody Paz? ¿De Bedoya Abuelo? ¿Perdón? Nada Una vieja costumbre Me pruebo Apellidos de casada Para ver cómo me quedan Este suena muy bien Bueno, un gusto, Tiago Esperá 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 Todavía no quedamos en nada ¿No crees que salgamos a comer Después de que termines? Me encantaría Pero ya se vuelven todos al pueblo Y si no vuelvo con la producción No tengo cómo volver Afuera hay una camioneta Debe ser mía ¿Debe? Sí Sí, es una larga historia Bueno, si logro que arranque ¿Me inicia a comer conmigo? Ok Si arranca, comemos juntos Vamos Bueno Vamos a sacar un poco Está así como Fría Sí Obvio que va a estar fría Hay que calentarla un poco Sí, todo bien Calentarla nomás ¿Y era de tu abuelo? Sí Sí, sí La casa también Me la dejó a mí Ahí va Bueno, parece que arrancó ¿Fanático? ¿De qué era tu abuelo? ¿Tenía buen oído? Sí, sí Yo tengo un buen ojo ¿Qué? ¿De dos ya abuelo? Un nene bien Puedo ser un nene mal también Ah Contame un poco de tus viejos No No, no Mejor no De los tuyos No No No, mejor hablemos de nosotros Claro Somos dos desconocidos Nos encontramos de casualidad Qué sé yo A lo mejor no podemos saber de nunca más Bueno, a lo mejor sí Bueno, por eso son todas ventajas Conocerse mucho O no conocerse nada Es lo mismo Qué sé yo Nos permite ser sinceros, ¿no? Bueno Bueno, empezá vos entonces ¿Tenés muchos secretos? Qué lindo tema para una despedida, ¿no? ¿Cómo te gustan, amor, las despedidas? Ay, no sé ¿A vos cómo te gustan? Y yo soy medio cursi A mí me gusta el final feliz ¿Final abierto o cerrado? Depende ¿De qué? De la historia Bueno, entonces terminemos esta A lo mejor no nos volvemos a dar nunca más Y... Sería injusto terminar así Sin un final feliz, ¿no? La verdad que fue muy lindo con eso Eh, Melody Nunca más nos vamos a ver ¿Y si nos volvemos a ver? Entonces te vuelvo a besar Soy mujer de palabra, veo ya, güero Bueno, dale Vamos, vamos que tengo ganas de pasear Esperá, esperemos a que pare de llover No, no esperamos nada Nos vamos ya ¿Bancame? Un segundo Ya vuelvo, ya vuelvo Pana Simon Escuchá, hoy a la noche mi viejo presenta una de esas obras pedorras que produce él Pero bueno, el evento va a ser una locura ¿Te prendés? Sí, sí, obvio, me prendo Che Che, Simon, sí, estoy acá con una minita ¿Vos tenés una entrada de más? Obvio Y yo la voy a invitar a Fanny, que la tengo acá en la mira Separte, loco, está re buena Bueno, pará un poco, salpado, tranqui Bueno, la tiro y te la mando por mensaje de texto Dale, dale, besos Chau Acá para el 68 ¿Tengo algo? No, 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 hola Ya te extrañaba Y yo Y yo extraño el verano, viste, que el colegio es medio Qué fanny que sos vos Acá no para el un día Acá te dan los resultados de los exámenes Sí, sí, a eso venía ¿Aprobé vos? Estamos viendo, todavía Marianela Sos vos, ¿no? Sí No, no, te espero La verdad es que tu nivel Bueno, vas a arrancar en primer año como para fijar conceptos básicos Después vamos a ir viendo Gracias Hasta luego